Bien, presentado finalmente el despertar completo de la Dove Y creo que lo más interesante de todo el tráiler fue que por fin nos confirmaron algunas habilidades que teníamos medianamente en duda Que pues no sabíamos del todo si las iban a terminar integrando o no Y pues bueno, a la final nos llevamos la gran sorpresa de que al menos una de ellas se integraron Pero bueno, antes de arrancar con todo el análisis del tráiler Quiero que hagamos una cosita que puede que les resulte bastante interesante Y eso básicamente es ¿Cuánto carajo va a terminar costando la mochi? Es un hecho de que en este momento estamos embobados con la mochi Pero pasemos a los números, pasemos a ¿Cuánto vas a terminar pagando por despertar completamente la fruta? Así de una vez terminan de confirmar si están totalmente preparados para la update Y pues bueno, para arrancar tendríamos de ejemplo la Buda La Buda es un hecho de que todo el mundo no la termina de bloquear completamente Pero ¿Cuánto cuesta desbloquear la Buda completamente? Sería en este caso la pregunta Pues bueno, desbloquear la Buda completamente te estaría costando alrededor de 14.500 fragmentos Y ojo, es una de las mejores frutas que tiene actualmente el juego Pero claro, en esta oportunidad estamos hablando de que vas a desbloquear alrededor de 5 habilidades Ahora, en esta oportunidad con la nueva mochi Al parecer, tenemos entre 6 o 7 habilidades Lo más seguro es decir que tienen solamente 6 habilidades Y que la séptima habilidad es nada más los clics Pero claro, al ser click uno no estaría pagando como tal por el click Pero afortunadamente digamos ahorita Tenemos un mejor ejemplo dentro del juego a nivel de fragmentos Y esta fruta es la fruta Rumble Esa fruta actualmente tiene 6 habilidades Creo que es la fruta más cara de todo el juego actualmente Y la pinche fruta cuesta 19.500 fragmentos desbloquearla Así que sí, si la mochi tiene solamente 6 habilidades Va a terminar costando exactamente lo mismo 19.500 Pero si hay de pura casualidad una más Puede que estemos hablando de 24.000 fragmentos para terminar de completar toda la fruta Así que bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta Pero ahora sí, vayamos con el tráiler Creo que el nivel de calidad del tráiler sigue siendo bastante bueno Creo que toda esta serie de videos que han estado subiendo últimamente Tiene demasiada calidad Si le invirtieron bastante tiempo a crear cada tráiler Y pues bueno, el resultado básicamente habla por sí mismo Y pues bueno, cosas a resaltar del tráiler Para empezar, creo que una de las cosas más importantes Es que ya finalmente Vemos la cara del leopardo No sé, pero al menos para mí creo que es bastante importante Ya que había estado como ligeramente en secreto O sencillamente en el tráiler anterior No se lograba ver del todo Pero bueno, ya para empezar tenemos la cara Ahora, algo que me gustó bastante Fue la entrada de la mochi Ya que básicamente la mochi no puede romper la puerta El que rompió la puerta fue básicamente un fénix Y bueno, eso básicamente se confirma por el fuego azul Que dejó la fénix Algo que también me encantó Fue que esta nueva habilidad que tenemos de la mochi Con pinchos Es que aparte de que nos podemos subir en muros Y pasar por el agua Esa parte de pasar por el agua No la he terminado de entender del todo Ya que, pues bueno No tenemos confirmado si está pasando por el agua Porque tiene fishman Tal cual como la Dow normal O básicamente porque así funciona la fruta Creer ello Que es porque así funciona la fruta De que te otorga ir por el agua Sin debida de ser fishman Pero no sé Todo puede terminar pasando El caso Un detallazo es que Te puede alberguear a un NPC Mientras estás en la forma Cosa que, bueno Para empezar La mochi normal no tiene Y lo más buenardo Al parecer Pues por lo que se ve en el trailer Es que los NPC se quedan pegados a la mochi O sea, básicamente te los puedes llevar con la mochi Sin ningún problema Y pues bueno En esta épica entrada También podemos ver al fondo La espada de Enma Y a un wey que no terminó de distinguir Entonces Continuando con el trailer Vemos Un fragmento donde se presenta la nueva isla Y Y ahora si arrancamos con todo el contenido de la mochi Nuevamente Vemos habilidades que pues ya nos habían presentado anteriormente Como por ejemplo Esta gran bomba de mochi Que bueno A nivel de animación está bastante bien Y creo que una cosita que me gustaría bastante resaltar Es que cada que explota Botas mochi a los alrededores No es como tal La bomba normal de la mochi normal Que explota y pues ya Es simplemente una bomba No En esta oportunidad estamos hablando de que Mejoraron mucho mal los efectos visuales Y pues bueno Tenemos esos ligeros detalles Que le dan unos punticos extra a la mochi Ahora pasamos con una habilidad Que me sorprendió bastante Porque si no estoy mal en su momento Creíamos que esta habilidad era de la spike O me estoy confundiendo de habilidad Pero juraría que en su momento Algunas personas Hablaban de un pincho que salía del suelo Y pues bueno Estaba la duda ¿Será esto spike? Pero bueno Aquí ya nos confirman De que básicamente Estamos hablando de la dough Ahora No sé si se fijaron Pero parte del diseño De la animación De esta habilidad Es que literalmente agarra A los jugadores Que terminó agarrando Y los mete en los pinchos De una casualidad wey Ahora Algo que también me pareció Bastante curioso Sobre esta habilidad Es que al parecer esta habilidad O una de dos O es un counter Que dudo que sea counter Pero así creo más Que es una habilidad De zona O sea si Cada que activa la habilidad Se activa una zona Enfrente de él Y todas las personas Que estén dentro de la zona Pueden recibir el ataque Así que Eso explicaría El por qué Se activan dos pinchos A la vez Básicamente porque Las dos personas Entraron dentro de su rango Y pues bueno Para cada persona Se activó un pincho Ahora Vamos a pasar Con la siguiente habilidad Que Creo yo que es solamente Una habilidad Pero pareciera Que fueran dos habilidades Y si Ya la habilidad La habíamos visto En el trailer anterior Pero bueno Es básicamente esta Y es los golpes consecutivos De la mochi Pero ¿Por qué digo que Parecen dos habilidades? Porque básicamente Al arrancar el combo Se ve Que él agarra A la otra persona Y luego arranca Los golpes consecutivos Con la mochi Así que si El agarre Es la pregunta ¿El agarre Es otra habilidad? Pues bueno Creo yo que no Porque mira Si lo es desde este punto Todo O sea literalmente Todo Es super fluido Como para decir Que es una segunda habilidad O sea básicamente Se ve que lo agarra Lo hace bolita Y conserva Toda la animación En los golpes consecutivos Así que no Creo que es parte De la misma habilidad Pero bueno Que no se les haga raro Que son dos habilidades diferentes Pero bueno Ahora pasamos Con la habilidad Que literalmente creí Que jamás La iban a terminar metiendo Porque supuse De que la habilidad anterior Era básicamente la ulti Porque pues se ve bastante llamativa Pero no Nos confirman Que esta habilidad Si se viene al juego Y esta habilidad es El sanguiri mochi O sea según la wiki Así se llama En el caso Nos confirman De que la habilidad existe Y wey Es simplemente increíble Creo que lo que más me gusta De la habilidad Es la distancia Que puede llegar a cubrir Para agarrar a una persona Es bastante el rango Que tenemos disponible Y claro No solo hace daño Al golpearlo contra el suelo Mientras le está dando vueltas También hace bastante daño Pero claro Estamos hablando De que el mejor golpe de todos Sería el golpe final Pero wey Te lo juro No creí que les quedara tan bien Literal Fue una sorpresa Bastante grande Que si tuviera bastante calidad La técnica Y pues bueno Ya de en adelante Creo que las habilidades Que estamos viendo No son nada extrañas Para nosotros Básicamente Porque fueron las habilidades Que vimos ya anteriormente En el trailer anterior Pero bueno Una cosita Que si no termina de entender Es porque La dona con pinchos Tira fuego Pero fue super raro O sea Se vio en muy poquitos momentos Cuando la mochi Empieza a lanzar fuego O sea No se si es que Cuando estemos En la forma de mochi Tal vez si presionamos click Hacemos un acelerón O algo por el estilo Pero eso está raro O sea Estamos hablando Como que una habilidad extra Que ya de por si Tiene la habilidad Pero bueno Tenemos todo lo que trae La nueva mochi despertada A Block Fritz Cualquier cosita extra Que de pronto se me pasó O de pronto dije mal Por favor Corrijan en los comentarios También den todas las teorías Que se les dé la regalada gana Hay algunos de ustedes Que son super creativos Wey No se Comenten todo lo que quieran Comentar ahí Que pues los estaré leyendo Y pues bueno Ya hoy en la noche Llega la actualización Espero también En el grupo de Discord Estar llamando Bastante gente Para cosas relacionadas A Showcase O de madre Yo que se Pero bueno Por ahora No si no más Nos estaremos viendo En un próximo video Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!